Esta sesión de Tu futuro yo empieza hoy con muchos nuevos miembros que están incorporando tanto por Zoom como por Facebook. A ver si está bien la pantallita. Ahora, yo creo que mejor. Espero que estéis todos fenomenal. Voy a ver por acá a la gente que se está incorporando por Facebook, así como por Zoom. Vamos a ir dejando unos minutitos. Veo que estamos por aquí. Fenomenal. Un segundito. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Fenomenal. Espero que bien. La verdad que sé que en España, os estáis incorporando algunos desde España, otros estamos aquí desde Londres. Sé que en España, en la zona de Madrid, se está hablando hoy con mi familia. Ya están nublándose, pero la verdad que aquí está haciendo un tiempo estupendo. Yo creo que hace mucho que no teníamos este tiempo en Londres, así que a disfrutarlo. Bueno, encantadísima de estar con vosotros. Veo que ya se están incorporando la gente que tenía que incorporar por Zoom también. Así que vamos a empezar la sesión de hoy, porque además la sesión de hoy vamos a hablar de una técnica que se llama WAP. Es una técnica de mindfulness y también voy a explicar unas cositas de PNL también, de NLP, de programación neuro-PNL. Perdón, entre el inglés y el español, programación neuro-lingüística. Pero la técnica WAP es la verdad que es muy efectiva y como vamos a trabajar los objetivos de junio, y estuvimos la semana pasada también trabajando con proyectos, si os acordáis, muchos para proyectos personales, muchos para proyectos de carrera. Bueno, pues he pensado que también sería bueno que tuviese esta técnica súper sencilla. Además os voy a enseñar dos. Una que es WAP, yo la convierto a DROP en castellano, y otra para Mindfulness también de DROP, como tip extra para la sesión de hoy, que os van a servir a todos. Bueno, antes de empezar, si me podéis confirmar, tanto por Zoom como por Facebook, que me podéis ver y oír sobre todo, oír sobre todo para empezar ya a compartir la pantalla. La verdad que, bueno, también os quería dar la enhorabuena a todos aquellos que os habéis animado a, bueno, con la oferta de miembros, a comprar el curso de Consigue el trabajo que deseas, porque después de los dos retos y después, bueno, de toda la campaña y la cantidad de peticiones que tuve para verdaderamente empezar con el curso, la verdad que, bueno, me animé muchísimo, me animasteis vosotros, siempre digo que vosotros sois los que animáis, un saludito, y es muy importante que también me digáis qué cosas os interesa que cobramos, tanto en las sesiones del domingo como en los cursos, porque, de nuevo, me gusta hacer, pues, material que verdaderamente os sirva a vosotros. Y hay muchísima gente que ya se ha dictado, no solamente para el reto, que sabéis que hice dos, y puede que haga más o alguna sesión en directo, aviso, así que si alguno estáis interesados o no habéis podido asistir, por favor, decídmelo, ¿vale?, porque estoy teniendo a lo mejor hacer un webinar, así como intenso de un día, o lo mismo, otro reto para un webinar de un día es muchísimo, muchísimo contenido, para los que habéis estado en el reto ya tres días, también es mucho... Desde Calafel, ¡ay, qué gusto! María Eugenia, qué envidia me das, no sabes qué envidia me das, desde Calafel. Un besito a toda la gente de Calafel Hombre, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues, vamos a empezar la sesión de hoy, de nuevo, lo que os decía, que ha sido un éxito el reto del trabajo, ha sido, la verdad, que, bueno, pues, el curso a vuestras peticiones, es una gente que ya, como está utilizando, está utilizando la sesión de coaching, porque, bueno, hay mucha preocupación con el tema del trabajo, así que gracias por haber compartido vuestras preocupaciones, porque de eso consta este grupo, de hacerlo crecer y de verdaderamente poner contenido que os sirvan a vosotros. Bueno, pues, vamos a empezar, porque ya veo que también por Zoom, pues, se están incorporando todas las personas, el reto de la semana pasada, un poco haciendo una breve revisión del reto de la semana pasada, y si recordáis, era trabajar en un proyecto para empezar a crear esos... Para estar en la sesión, Laura, Laura, encantada de hablar contigo el martes. Bueno, pues, esta semana hablamos de ese reto, el domingo pasado, ¿vale?, de pensar en un proyecto, que filtraseis por esos tres modos, ¿no?, para asegurarnos que el proyecto tenga éxito, hay que filtrarlo, bueno, pensar en un modo, en un proyecto, perdón, pensar cuáles pueden ser vuestros socios de responsabilidad y filtrarlo por esos tres socios de responsabilidad, pues, estéis en un equipo por esos tres departamentos de los diseñadores, que son la lluvia de ideas, el pensar, luego pasarlo por el realista, que son aquellos que verdaderamente van a empezar a, bueno, pues, verdaderamente ver cómo de factible es el proyecto, y luego el crítico, que son aquellos que verdaderamente van a plantear si es un proyecto que es realista o no realista. Hola, Gilda, un besito. Ponte objetivo de Smart, que sea específico, que sea medible, accionable, con resultados y que tenga un cierto. Trabajar los objetivos por grupos, una vez que tienes el objetivo, bueno, y no, yo lo miento, ese es mi planificador, mi proyecto de junio, o sea, verdaderamente yo os digo las técnicas que funcionan, yo ahora estoy trabajando ya el de junio, y hacerlo una vez que lo tengas, una vez incluso, por ejemplo, si es trabajo, bueno, pues, un currículum, un bloque sería el proyecto, otro bloque sería la carta de situación, otro bloque sería la red de contactos, otro bloque sería en mis redes sociales, por bloques, porque así es mucho más fácil, la mente no cambia de situación a situación y es mucho más productiva, que luego además lo combináis con esos micro bloqueos, sabéis que me encantan y con eso vais a ser súper productivos, ¿vale? Entonces, vais a hacer lo que os quería la semana pasada, es que empezáis a crear esos hábitos de trabajar en ese proyecto, crear un todo un proyecto, pensar luego en esa ingeniería inversa, hay ciertas cosas que no se van a olvidar, que son ingeniería inversa, por qué funciona y los soas, los logras para el trabajo, o si estáis creando vuestra propia empresa, luego trabajar el mes, trabajar la semana y trabajar el día, es decir, una vez que tengo el proyecto, ¿qué tengo que alcanzar este mes? ¿Qué es lo que vamos a hacer con junio? ¿Qué es lo que tengo que hacer esta semana? ¿Y qué es lo que tengo que hacer todos los días? ¿Vale? Eso es lo que quería hacer la semana pasada. Entonces, me gustaría saber, tanto los que estáis por Facebook, como los que estáis por Zoom, si alguien, bueno, si alguien no, yo siempre doy por hecho que los que estáis participando, sois gente muy proactiva y gente que estáis creando esos hábitos y creando puesto futuro yo. Así que no si lo habéis hecho, sino quien lo haya hecho, que por favor, estoy segura que casi todos, que por favor comparta su experiencia. Hola Alejandra, gracias por unirte, espero que estés bien. A ver, me está comentando por aquí Raquel, que sabéis que es muy activa, me está comentando por Zoom, que sí que lo ha hecho. Vale, que lo ha hecho y que le ha costado, y es normal, ¿eh? Y que le ha costado sobre todo hacer las cosas por, dentro del proyecto, horarias y por bloque. Bueno, pero las he hecho, fenomenal, fenomenal, porque de nuevo, ese es un cambio de mentalidad, es un cambio de hacer cosas nuevas, estás creando hábitos, pero esos hábitos, cuando eres consistente, al final, son las claves del éxito, ya lo sabes. Es normal porque normalmente estamos acostumbrados, especialmente con redes sociales, con el correo, etcétera, etcétera, llamadas de teléfono, WhatsApp, etcétera, etcétera, estamos acostumbrados a saltar, a saltar de un sitio a otro. Lo bueno de hacerlo por áreas, una vez que tienes el proyecto, y una vez que tienes el tema en cuestión, es dividirlo en cosas que son administrativas, o llamadas de teléfono, o cosas que tiene todo el ordenador, con lo cual, no saltas de estar dentro de una tarea, voy a hacer algo que me hace el ordenador, pero ahora voy a hacer el teléfono, pero ahora voy a hacer la parte administrativa. Dentro de ese proyecto, todo lo que es puro administrativo, dentro de ese proyecto, todo lo que es puro de llamada de teléfonos. Y te apartas los tiempos así, porque así eres mucho más productivo, porque la mente a veces tarda hasta 30 minutos cuando somos interrumpidos, o cuando cambiamos de tarea, creerlo o no, en llegar a los mismos niveles de productividad, con lo cual es muy importante hacerlo por bloques. Así que, bueno, gracias por tu comentario, y gracias por haberlo, y enhorabuena por haberlo intentado. Bueno, vamos a la técnica WOP, que vamos a hablar esta semana. La técnica WOP es una técnica, sobre todo de Mindfulness, que es muy sencilla y muy fácil de implementar. En español la llamaríamos la técnica DROP. ¿Para qué existen estas letras? La W es para Wish, la O es para Obstacle, ¿vale? La, a ver, la W es para Wish, perdona. La O es para Overview. La O es para Obstacle y la P es para el plan, ¿vale? Yo la convierto a D de deseo, R de, bueno, se me está yendo hoy todo, resultados, deseo, resultados, O de obstáculos y P de plan, igualmente. Y, bueno, realmente es una técnica que lo puedes hacer absolutamente, hay dos técnicas, de hecho, una que es la que voy a enseñar hoy, pero también os voy a dar el tip hoy de sugerencia de la técnica también de Mindfulness, que es un poco el parar para ser consciente. Pero vamos por la primera, del deseo, resultados, obstáculo y plan. Esta es una técnica que puedes hacer absolutamente en cualquier momento, y de hecho es que este mes nos gustaría que la empezásemos a introducir en todos estos otros hábitos que estás introduciendo en tu vida. Es una técnica muy poderosa que la puedes hacer en cinco minutos y verdaderamente te va a llevar a conseguir resultados fácilmente, como todas las técnicas que os enseño, y que puedas implementar en cualquier momento de tu vida. No necesitas papel, no necesitas, si no quieres ordenadores, algo que puedes hacer en cualquier momento, mientras estás andando, mientras estás en el autobús, o estás en el metro. Siempre sabéis que yo os recomiendo que tengáis un cuaderno, un papel y lápiz, algún sitio donde anotar, si es posible incluso que escribáis con vuestra funda y letra, que sabéis que es mucho más poderoso. Porque quiero que intentéis planificaros el mes de junio con este proyecto que ya vimos la semana pasada, si no estuviste la semana pasada, lo podéis ver aquí en el grupo o en mi canal de YouTube, si todavía no te has suscribido, tu futuro empieza hoy TV o Fast Track to Refocus. Porque quiero que, de nuevo, no hay nada mejor, no es la cuestión si lo sabes, si no, si lo haces. Estas pequeñas sugerencias que te estoy dando es para que las vayas poniendo en práctica, que lo hagas, de nuevo, no es si lo sabes, si no, si lo haces. Entonces, junto con el proyecto que hablamos la semana pasada, junto con los objetivos SMART también que hablamos la semana pasada, tú ya tienes una visión de cómo trabajar los objetivos SMART, tienes una visión de cómo trabajar tus proyectos y es junio. Pues vamos a empezar a trabajar el mes de junio. Acordaros con la ingeniería inversa que hemos repasado antes con el proyecto, es decir, poner un objetivo y luego ir trayéndolo más cercano a vosotros, para que vuestra mente de prehistórica, de fight or fight, de verdad, que se ponga en alerta, que se ponga la defensiva y empiece a actuar porque va a ir viendo que según se van acercando las fechas se va a quedar en los tiempos, ¿vale? Entonces, de nuevo, es un recap para que en el mes de junio pongáis todo en práctica. Volviendo a whoop o a drop, ¿vale? El primero va a ser el deseo y, de nuevo, va a ser en cinco minutos verdaderamente lo que tienes que pensar en esta fase y, de nuevo, puede ser algo que os parezca muy sencillo, pero os aseguro que la mayoría de la gente, y espero que ya estáis en este grupo, si hay la excepción, no piensa en verdaderamente qué es lo que quiero verdaderamente, qué es lo que verdaderamente quiero en mi vida, qué es lo que verdaderamente quiero en mi trabajo, qué es lo que verdaderamente quiero en mi carrera. Y es un proceso rápido, sobre todo, de buscar. Más que empezar ya a poner en blanco y negro, qué es lo que quiero, son preguntas para buscar de nuevo en tu interior, qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que verdaderamente quiero, porque todos queremos muchas cosas, pero es qué es lo que verdaderamente quiero. Y que anoteis esas tres, cuatro palabras, por eso os digo que no hace falta, pero si tenéis un cuaderno, ya sabéis que es muy importante. Que anoteis esas tres, cuatro palabras que os vienen a la mente, porque, como sabéis, esas primeras palabras, ese primer instinto que nos viene, es el que normalmente es el que tenemos que validar, es el que tenemos que escuchar. Es algo tan sencillo como qué es lo que verdaderamente, y aquí es el poder en el verdaderamente quiero, qué es lo que verdaderamente quiero conseguir hoy, qué es lo que verdaderamente quiero conseguir durante el mes de junio, qué es lo que quiero conseguir durante esta semana, qué es lo que verdaderamente quiero conseguir durante este día. ¿De acuerdo? Entonces, es un momento de exploración y que apuntéis esas tres, cuatro palabras que os vienen a la mente. El segundo paso es el paso de los resultados. Y en esto, de nuevo, es un momento de exploración. Es decir, eso es lo que deseo, cuando una vez ya sabes lo que deseas, en el mes de junio, lo que vas a empezar a pensar es verdaderamente cuál podría ser el mejor resultado que yo puedo obtener en cuanto a ese deseo que tengo. ¿Cuál es el mejor resultado que puedo obtener en esa búsqueda de trabajo? ¿Cuál es el mejor resultado que puedo obtener en encontrarme más saludable? ¿Cuál es el mejor resultado que puedo tener en cualquier área de tu vida? Y imaginares el 10 de 10, es decir, una escala de satisfacción del 1 al 10, donde vosotros os miráis el día de hoy cuál es vuestro nivel de satisfacción en ese proyecto que vais a trabajar en junio o en los diferentes proyectos en los que vais a trabajar. ¿Cómo os sentís de satisfacción? ¿Me siento, bueno, pues a lo mejor un 6 en mi búsqueda de empleo? ¿Me siento un 5 en mi situación de salud? ¿Me siento un 7 en mis relaciones? Bueno, ¿cuál sería ese 10 de 10 para verdaderamente sentirme totalmente feliz, totalmente plena, alcanzando lo que verdaderamente quiero alcanzar? Y anotar esas 3-4 palabras. De nuevo, escuchar a vuestro interior, escuchar a vuestro instinto y anotar lo primero que os ocurra. ¿Vale? Como os he dicho, es un ejercicio muy fácil, pero muy poderoso. A la 3-3 fase se va a ser la fase de los obstáculos, que normalmente es la que nos solemos pensar, normalmente sobre todo en las resoluciones del año, cuando nos planteamos objetivos. Y pues eso es muy importante que sean objetivos realistas. Pensamos mucho en el que quiero, que está fenomenal, no el que tengo, sino el que quiero. Pero es muy importante también la fase de los obstáculos, por dos razones. Por un lado, pensar en los obstáculos que yo voy a tener que superar, lo que va a hacer es que cuando lo consiga, porque si te lo planteas, lo vas a conseguir, te sientas incluso más feliz, más reconfortante en haber obtenido, en haber conseguido lo que has conseguido. Con lo cual, es el pensar en lo que quieres alcanzar y de repente pensar en tus obstáculos, que te da como un poco el bajón. Lo que hace es que cuando los alcances, verdaderamente te sientas mucho más feliz, mucho más motivado, motivada. Y luego, por otro lado, la parte de los obstáculos es verdaderamente para que... Aquí es una fase superimportante para que te plantees ¿qué me está parando? ¿Qué me está parando en conseguir eso que realmente quiero? Ese trabajo que realmente quiero, esa salud que realmente quiero, esas relaciones que realmente quiero. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace que no consiga lo que quiero conseguir? Ese 10 out of 10, ese 10 de 10, esos resultados que quiero conseguir. ¿Qué es lo que está pasando? Pueden ser miedos, pueden ser obstáculos exteriores, obstáculos interiores, como puede ser el miedo, puede ser falta de confianza, puede ser mucha perfección, que también es miedo, es combinado con el miedo, pero realmente que te plantees ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que verdaderamente me está parando? ¿Y cuál es verdaderamente mi mayor obstáculo? Es un obstáculo y de nuevo, nadie va a ver esto, nada más que tú. Lo importante en este desarrollo personal, lo importante en este crear tu futuro yo, es que tú seas sobre todo súper sincero contigo mismo, porque si no, ahí no va a haber crecimiento. Y es ahí donde te ayuda un coach también, porque el coach siempre va a mirarlo desde un punto muy neutral, te va a hacer esas preguntas que normalmente no nos hacemos, que somos el team, pero que normalmente no nos hacemos. Entonces tú ya sabes tú lo que quieres alcanzar, verdaderamente entiendes qué es lo que quieres, el 10 de 10, lo puedes aplicar al proyecto, lo puedes aplicar en junio, y quiero que pienses en estos obstáculos, uno, para que te motives cuando lo consigues, pero también para decir, bueno, que sepas qué es lo que me está parando, porque si tú no analizas qué es lo que te está parando, no vas a poder superarlo. ¿Vale? Y ahí está el trick de la cuestión, verdaderamente, el superarlo. Normalmente lo que os digo, son miedos, normalmente es falta de confianza, normalmente a veces son factores externos también, pero vais a trabajar en un plan, que es el sí, puntos subvencivos, plan. Es decir, podemos trabajar en todos los proyectos que queráis, pero si verdaderamente no trabajamos en nuestro sí plan, en nuestro plan de obstáculos, que es tan importante como nuestro plan de cosas que hacer, bueno, por lo más seguro es que no tengamos tanto éxito, como si lo hubiésemos trabajando. Pues quiero que trabajéis en el sí plan, que es de nuevo muy sencillo, por eso os decía que este ejercicio es de los más sencillos, pero de los más poderosos, y normalmente no trabajamos. ¿Cuál es el sí plan? Aquí lo que vais a hacer esta semana y cuando trabajéis en el proyecto y en el mes de junio es rellenar las X en rojo, algo tan sencillo como rellenar las X en rojo, que es qué vais a hacer verdaderamente para superar esos obstáculos, ¿vale? Y te vas a imaginar qué acción vas a tomar para superar esos obstáculos, igual que nos imaginamos, visualizamos qué acciones vamos a tomar para conseguir nuestros objetivos, esto es tan sencillo como imaginarte que luego lo harás, porque se empieza todo por visualización y luego continúa con acción, visualizar qué es lo que vas a hacer y vas a rellenar esas X en rojo. Sí, obstáculo, yo, XXX, verbo de acción. Bueno, pues por ejemplo, si, por ejemplo, si, por ejemplo, tengo un miedo a aplicar o postular a un puesto de trabajo y yo sé, como los que habéis estado en el reto, habéis visto el curso, que el 80% de las vacantes es a través de la red de contactos. Por ejemplo, si tengo miedo a hablar con mi red de contactos, lo que voy a hacer, ¿vale? Y ahí pones, si me da miedo o me da vergüenza llamar a mi red de contactos, voy a escribir un correo electrónico. ¿Vale? Vas a empezar a romper esos hielos con esas pequeñas acciones, ¿vale? Me da miedo llamarles, pero voy a escribirles un correo. ¿Vale? De nuevo, es empezar a crear esos pequeños hábitos y empezar a implementar cosas muy sencillitas, pero que te obligan a tomar acción, que te obligan a salir de tu zona de confianza, que ya sabes que es donde viene toda la, donde aparece la magia, donde verdaderamente empiezas tú a pandear, porque si no, como dice Einstein, ¿no? La locura es querer conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Entonces vas a hacer el sí plan. Está el proyecto, está el junio, pero sobre todo cinco minutos en algo que verdaderamente tú deseas, de nuevo, el job, que verdaderamente tú deseas, la D es para deseas, la R es para qué resultado quieres obtener, la O es para el obstáculo y la P es para el plan, el sí plan. Algo tan sencillito como esto. Entonces, esta semana, prácticalo en el reto de la semana. Ahora os he dicho de todas formas que os iba a dar otra sugerencia de otro drop. Bueno, pues si hacéis mindfulness, bueno, mindfulness, que además mucha gente confunde, una de las formas más conocidas de mindfulness es la meditación, pero no es la única. Al final, el mindfulness es el estar presente, ¿no? El verdaderamente no estar ni en tu pasado, ni en tu futuro, evitar que tu mente, cuando tu mente esté viajando y que esté hablando y el estar presente. Y hay una técnica, de nuevo, muy sencillita, que la puedes hacer en cinco minutos durante varias veces también, también se llama drop. Bueno, esta técnica, verdaderamente, del sí plan es WAP, con W, en inglés de wish, pero yo la convierto en drop cuando lo enseño en castellano, en español. Pero luego también está esta técnica de drop, que de hecho la puedes combinar con lo que hemos aprendido de drop para proyectos para hacer en el mes de junio, que es introducir, de nuevo, de manera muy sencilla, sencillita, perdón, ciertos momentos de mindfulness o de estar presente, de estar alerta, estar presente. Mucha gente piensa que el mindfulness es estar relajado, pero de una manera de alerta que al estar presente y evitar que tu mente se vaya, pues obviamente crea cierta relajación, porque tu mente no tiene preocupaciones del pasado o del futuro. Entonces la técnica drop y mucha gente con la que a lo mejor sufre de ansiedad o estando estresado, por ejemplo, yo les recomiendo que pongan a lo mejor alarmas durante el día para acordarse de esta técnica drop. La D está para detente, detenerte, es decir, te pones alarmas y a lo mejor cada tres horas te puedes poner una alarmita que ponga drop igualmente. La D está para detenerte, con lo cual te pones la alarma y ya sabes que te tienes que detener para hacer tu técnica drop. La D está para respirar, porque muchas veces, especialmente cuando estamos en el ordenador o en trabajos de estrés, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa, no te empiezas como a encoger y te empieza esta tensión por los hombros y por el cuello y es porque no estamos dejando pasar a nuestro estómago el aire, sino que se nos queda aquí arriba, entonces esto se empieza totalmente a encoger. Entonces la R es para respirar, es decir, dejar todo, detenerte, estirar las palmas, sobre todo para que pueda entrar el aire y respirar hondamente, una respiración honda una otra vez. ¿Vale? La O es para observar, observar qué está pasando en mi interior en ese preciso momento. ¿Estoy enfocada? ¿No estoy enfocada? ¿Estoy preocupada? ¿Estoy tensa? ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? Incluso lo puedes unir a tus proyectos para saber si estás enfocado, si estás divagando o qué es lo que está pasando con tu otra técnica, drop, o si te estás viendo por los cerros de Úbeda. ¿Vale? Y la O es para progresar, seguir progresando con lo que estabas haciendo. es una alarmita que te pones, cada dos o tres horas, drop, de nuevo, es detente, respira, observa, qué es lo que está pasando y progresa, sigue progresando con lo que estabas haciendo. ¿Vale? Así que, esta semana, dos técnicas drop que sí me gustaría que implementaseis de nuevo muy sencillitas, pues aseguro que marcan la diferencia. Así que, el resto de la semana va a ser que vamos a pensar en junio, ¿vale? Te tomes el calendario del mes de junio, piensa en tu proyecto o en tus objetivos que quieres alcanzar en ese wish, en ese deseo que es lo que quieres alcanzar o con el proyecto que ya empezaste la semana pasada, ponte objetivos, de nuevo, el conocimiento es acumulativo, esos objetivos es mark en el calendario, ¿vale? Que sean específicos, que puedas subir, que puedas tomar acción, que estén orientados a resultados y que tengan tiempo, ¿vale? Una fecha o a más tardar, una fecha en concreto o a más tardar 30 de septiembre. Piensa en tu objetivo escribiendo la técnica del job, ¿vale? Un objetivo que tengas o todos los objetivos que tengas puedes hacerlo con la técnica drop, que es el deseo, acuérdate del deseo, lo que puedes hacer en proyectos o de nuevo, lo puedes hacer durante el día en cosas mucho más pequeñas, mucho más grandes y de nuevo, es el deseo, el resultado, ¿verdad? ¿Cuál es la situación 10 de 10 que me gustaría alcanzar? Obstáculos, súper importante esta fase porque es la mayoría de las veces donde fallamos, incluso en el proyecto, si lo veis, por eso, él también siempre os incluye en los proyectos en el incluso mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer? ¿Qué es lo que nunca he intentado que tengo que intentar? Eso al final son obstáculos, ¿vale? Es como en todo proyecto, siempre hay que planificar, sea un proyecto de trabajo, sea un proyecto de empresas, sea un proyecto de relaciones, sea un proyecto de salud, absolutamente cuando siempre en el proyecto siempre hay que planificar un obstáculo porque casi, casi te puedo asegurar que van a ocurrir, ¿vale? Entonces, lo importante es estar preparados y hacer el sí plan, ¿no? El if plan, ¿vale? El sí plan. Y este es el reto de la semana. Ivana, bueno, de nuevo, muchas gracias por los que habéis comprado el curso que ha sido un auténtico éxito y gracias de nuevo por sugerirlo porque de nuevo este grupo se hace gracias a vosotros y todos los cursos pues es gracias al interés que vosotros estáis teniendo. Y la frase de esta semana, siempre hay reto y siempre hay frase de la semana es recordaros que la gente con éxito no son de otra materia. Se hacen preguntas como las que os estáis haciendo vosotros con el chat, con el web, y trazan un plan como el que estáis haciendo vosotros con vuestro proyecto consistente que repiten hasta la sociedad. Y tú puedes hacerlo también. ¿A qué esperas? Así que, bueno, esta ha sido la lección o el conocimiento que comparto esta semana con vosotros dos técnicas de WAP, DROP y espero de verdad que las practiquéis de nuevo. Son técnicas súper, súper sencillitas. Si podéis hacer ambas en cinco minutos os aseguro, que tienen sus resultados. Así que, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado y, bueno, pues mira a ver si alguien por Zoom o alguien por Facebook tiene alguna preguntita que estaría lamentadísima de contestar. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y así nos vemos bien. Así que si tenéis alguna, tanto los que estáis incorporados por Facebook como por Zoom, si tenéis alguna, alguna preguntita sobre lo que hemos cubierto hoy o cualquier otro día, pues, por supuesto, decirme. vamos a ver por Facebook creo que nada. Un corazoncito. Muchas gracias. Y por Zoom, muchas gracias, muchas gracias, nada, gracias a vosotros. Fenomenal. Bueno, pues parece que esta semana no hay preguntas. Raquel, que sueles tener, ¿no? Con el comentario ya del proyecto. Vale, pues fenomenal. Bueno, pues no hay preguntas. La verdad es que son dos técnicas drop súper sencillas. Así que, bueno, planificar junio para edificar los proyectos, hacer esa técnica drop para ver de repente qué deseáis trabajar en ese if plan, si plan y durante el día poneros una alarmita para crear esa sensación de mindfulness de estar presente a través de la técnica que también os he enseñado de mindfulness drop que es para detente respira, observa y ponte de nuevo en acción. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Muchas gracias a Diana, Alejandra, Laura, Gilda, Laura por aquí, Adriana, María Eugenia, Edi, Juan Carlos, Raquel. Bueno, no voy a seguir. Os agradezco vuestra participación que tenéis una excelente semana que cualquier cosita ya sabéis que me podéis contactar como y cuando queráis. Un besote, hasta luego, cuidaros, chao. Gracias. 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 Gracias.